Muy buenas a todos, hoy tenemos nueva review en la guarida de los saurios y como podéis ver se trata de uno de los dinosaurios más famosos e icónicos que han existido nunca en el jurásico se trata del mismísimo Stegosaurus Decolecta una figura que tiene ya bastante tiempo pero que tenía ganas de hacerle su correspondiente review bueno vamos a comenzar hablando de Decolecta una empresa que se dedica a la realización de figuras de todo tipo nos vamos a centrar sobre todo en las figuras de criaturas prehistóricas con el lanzamiento de hace muy poquito de uno de los pterosaurios la verdad que se ve muy bonito y con un nombre muy difícil de pronunciar De Ark Eshiatanach, no sé muy bien, parece algo raro ese nombre la verdad que es difícil pronunciarlo y la verdad pues se ve muy bonito esta escala 1-3 y bueno es colecta, ya sabemos todos que el nivel que tiene es bastante bueno en sus figuras y su precisión científica también les acompaña y bueno vamos a comenzar ya con la review así que voy a medir la figura a ver cuánto mide este Stegosaurus pues mide unos 16 y medio centímetros de largo y de alto hasta la parte más alta mide unos 8 y medio centímetros de alto el Stegosaurus cuyo significado es lagarto con tejado fue un enorme dinosaurio de la familia de los tireóforos que ramoneaba sus matorrales y helechos para poder alimentarse se tiene evidencia de que este dinosaurio era atacado por otros como por ejemplo el Halosaurus tenemos tres especies de Stegosaurus siendo el halotipo la Stenops luego tendríamos al Sulcatus y a la Dudosa que es el Armatus podría llegar a un tamaño de unos 9 metros de largo y alrededor de 3 metros y medio de alto su peso era de 7 toneladas aproximadamente y vivió hace entre 156 a 145 millones de años en el Jurásico Superior se sabe que este dinosaurio era muy protector y que pues se protegía con ese potente Zagomizer que así se le llama a esos cuatro pinchos que tiene al final de la cola los cuales le servían para defenderse de sus depredadores y como he dicho antes se tiene evidencias de ataques a este dinosaurio y de también golpes a otros como Halosaurus y eso hace que pues se sepa esa relación que había entre depredador y presa sabemos que convivió con muchos dinosaurios entre ellos podríamos nombrar al Diplodocus un enorme saurópodo el cual pues seguramente se encontró con este más de una vez también tendríamos al herbívoro Camptosaurus un hadrosaurido el cual seguramente también convivió con este Osaurus y por último al depredador de este que es el Halosaurus fragilis o también el Jimmanceni este depredador era bastante grande en su tiempo y bien vamos a ver la figura como podemos ver pues es una coloración así verdosa y las placas de color marrón oscuro con marrón claro la verdad que esta figura pues tiene ya mucho tiempo por lo tanto aparte de la precisión científica tiene otras cosas como el modelo y todo eso pero a mí me encanta traer estas piezas porque son parte de la historia de las figuras de dinosaurios fijaos que cambio que hay entre esa coloración verde a un tono más blanquecino por la zona de abajo luego también por aquí arriba tenemos un tono más oscuro de verde las placas que como podemos ver pues tienen ahí ese tono oscuro también tenemos incluso texturización en ellas que se ve muy bien la cara que podéis ver esa coloración que tiene en el ojo color naranja con iris negro el pico que ves así como color marrón oscuro me queda bien luego también pues aquí le han querido hacer la textura del cuello muy bien hecha, las patas que ya podéis ver que no tienen las carras pintadas eso es una pena, pueden haberlas pintado y aquí pues tenemos el nombre Stegosaurus ahí vemos la fecha, 2006 Procon que era así como se llamaba antes Colecta y ahí tenemos pues Colecta lo que es la simbología imagino que aquí fue cuando se juntó ya con Procon o sea cuando cambió de Procon a Colecta es una figura pues la verdad que muy querida por mí por eso mismo porque tenía ya su tiempo ahí vemos esas hileras de placas muy bien hechas el Zagomizer fijaos que pues eso lo hacían así en la época muy primitivo muy de aquella manera y por lo demás pues ya veis la texturización con las escamas los pliegues de la piel también ojo que en esta época ya estaban ahí despuntando la verdad que se ve muy bien y es una figura que a muchos a lo mejor no les gustará porque es antigua y no es tan científicamente correcta como debería pero a mí por lo menos me sigue gustando y por eso mismo es una figura que si la veis por ahí en alguna tienda de segunda mano o en alguna aplicación y demás os recomiendo mucho que la tengáis porque es una evolución a las figuras que tenemos hoy en día como por ejemplo sin ir más lejos el Stegosaurus de PNSO el de Rebor tendríamos muchos ejemplos de Stegosaurus muy bien realizados por ejemplo también tendríamos el de Slade el último que ha sacado o sea ahí tenemos una dura lucha con las que hay ahora mismo obviamente con esta figura no sería una dura lucha porque esta es antigua entonces está más relacionada a los vintage y por eso mismo es una figura que desde aquí os recomiendo mucho que tengáis también para encontrarla pues como os he dicho antes no podéis porque se ha descontinuado por lo que tendríais que ir a tiendas de segunda mano aplicaciones y demás o sea es una figura la verdad muy querida por mí y bueno pues vamos a pasar a la comparativa así que voy a por unos dinosaurios y bien vamos a sacar el Stegosaurus de Rebor que bueno ya veis la diferencia es enorme entre un Stegosaurus más reciente y este que es antiguo pero así es como han evolucionado chicos las figuras han evolucionado de este a este digamos que se tenía un concepto de Stegosaurus pues muy distinto a lo que hay ahora la verdad que me encanta estas dos figuras juntas se ve ahí esa evolución y me gusta verlas las dos y bien voy a sacar también una figura de Rebor que es el bebé o cría de Stegosaurus que ahí lo tenemos la verdad que es casi el mismo tamaño que este de Colecta fijaos pues eso es es una cría de Stegosaurio la verdad que da muy bien también al lado y también quería sacar a otro Tireóforo de la familia de los Stegosauridos que es el Dacentrurus que este convivió con el europeo o sea este Stegosaurido fijaos que distinto es porque tiene aquí estos cuernos ahí en la zona lateral y también la mitad de la hilera de las placas son distintas y a partir de aquí empiezan a tener cuernos en vez de placas ahí se ven las espinas o cuernos que tiene el Dacentrurus que me encanta este Dacentrurus me encanta es de Haulongood ya que es un dinosaurio que estuvo habitando en la península ibérica se tienen restos de este dinosaurio aquí en la península y la verdad pues que queda bastante bien con ese color marrón al lado del verde queda genial y bien vamos a sacar también la figura de Saurofaganax de PNSO fijaos como queda este este Saurofaganax es enorme la verdad que se ve muy imponente al lado de este Stegosaurus de Colecta se queda bastante chulo también voy a sacar por aquí al Ceratosaurus de Papo otra figura que para mí es de las mejores de Papo si no la mejor de todas las que tiene se ve muy bien este Ceratosaurus así con ese verde color limón y tal le queda genial y por último voy a sacar al Torbo al Torbosaurus de PNSO una figura que a mí por lo menos me encanta es un auténtico depredador ahí con ese tamaño perfecto si acaso lo tenían que haber puesto un poco más de altura pero lo que es la longitud está muy bien y fijaos que bien queda al lado de este Stegosaurio queda muy bien eso sí la escala como podréis ver no es la misma de este Stegosaurio para ninguno de estos depredadores pero igualmente pues era otra época pero queda queda bien la verdad no queda nada más y ya para finalizar voy a poner la figura de Elis Adler aquí una figura de humano al lado del Stegosaurio sé que no está en la escala pero me hace ilusión ponerla a ver cómo quedaba con este Stegosaurus de colecta es que es del 2006 ojito porque ha pasado bastante tiempo ha llovido mucho y es normal que esta figura esté un poco descatalogada en el tema científico y bueno pues nada más señores espero que os haya gustado el vídeo de verdad muchísimas gracias por todo el apoyo que recibo también si os ha gustado este Stegosaurio darle un fuerte like que se lo merece por ese vintage que tiene ahí también compartir con vuestros amigos para que conozcan otras figuras de otros tiempos comentadme que os parece esta evolución que ha tenido las figuras si os gusta cómo ha ido evolucionando el Stegosaurio a lo largo del tiempo todo eso ponérmelo y suscribíos ya que se viene más contenido al canal nada más nos vemos en el próximo vídeo adiós